Mi nombre es Danilo Romero, soy de Nicaragua, conocido en la música como Danilux. En la actualidad vivo en San Francisco, California, representando a mi gente. Soy cajero del 7-Eleven, pero me encanta la música. ¿Por qué trae guardaespaldas? Es la que me acompaña, la que me alimenta el 50%, yo el 50, yo va a dar el 50, como comentemos, el 100. Yo en el área de la Bahía le he abierto conciertos a artistas famosos como Tito el Bambino, Baby Rate Gringo, Alexi y Fido y muchos más. Y cuando nosotros estamos en tarima, la gente nos pide más porque nosotros lo que le damos es adrenalina. Oiga Danilo, y que la verdad que estamos activados a fuego y a fuego en ver que como la sea, porque ya tú sabes. El Nica es él, no usted. Yo estoy en Tengo Talento, Mucho Talento, porque es la mejor oportunidad de mi vida para explotar mi música, porque nosotros somos los duros. Dice, me seduce, pa' que se lo haga así, siempre me dice, come on, baby apaga la luz, quítate la ropa hoy, hame lo que quieras tú. Dice, ella está contigo por compromiso, en cambio yo se lo hago hasta en el piso, es porque ella quiso que yo le diera de mi hechizo. Si a caso le he preguntado, yo yo, tuve el placer de salir con ella, me di cuenta en el proceso que por dentro era bella, bella, maravillosamente bella. Me encanta como se viste, me fascina lo de ella. Me encanta, me fuera encantado con todo respeto que fuera bailado aquí conmigo, yo soy fanático de los cinco años de usted. Vamos a bailarla, sí, claro, vamos. Dígame la música, cómo va la música con todo, dice. Se explotó esto en alta, díselo. Dice. Se desespera por mí, me seduce, come on, pa' que se lo haga así, siempre me dicen, oh, baby apaga la luz, quítate la ropa hoy, hame lo que quieras tú. ¡Mendrisa! ¡Mendrisa! ¡Súbre la ropa en alta! Gracias. Gracias, de corazón, eso es algo impactante. ¡Mendrisa! 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 Muy bien, muy sensuales. ¡Mendrisa! Muchísimas gracias, de corazón, otro deseo más cumplido, de corazón. Oigan, Danilo ha activado, que la verdad que el ritmo, el ritmo de Cacerio que se sintió en Tengo Talento, ya tú sabes, activado, le doy el pase. Gracias, de corazón. Danilo, qué buen ritmo tienes, también te doy el pase. También te doy el pase. Gracias, de corazón. Gracias, de corazón. Mano arriba ahí. Yo, con mucho gusto también, claro que te doy el pase también. Para despedirme, vamos a tirar un rap ahí, ¿se puede o no se puede? Échalo. Quiero buscarme una nalcana ahí, que sea bien mucona, para cuando chupas, yo sé que todo putas, me talé corriente, con duracota en la f... todo tipo de pijama. Ya, gracias. Oigan, Danilo, vamos a hacer como que nadie oímos eso. Danilo, tienes cuatro pase, a favor, nos vemos en cuarto final. Mi vida es que te va a quedar... También que iba al médico, Danilo. Escuché bien eso? No, no, no. Ya, ya, te cuenta que no lo oyó nadie, ya. ¿Por qué eres? ¿Por qué eres? ¡No, no! ¡No, no, no!